Se hizo largo la espera, así que nada, ahora a pensar en lo que viene. ¿Qué podés aclarar vos de todo lo que se dijo, de lo que estaba pasando con Independiente, de los llamados de River? ¿Cómo es tu versión y qué podés aclarar? Yo estaba al margen de todo, o sea, lo estaban manejando los clubes y mi representante. Yo la verdad que estaba alejado, estaba entrenando normal y estaba a la espera de que se confirme alguno de los dos equipos. ¿Qué significan, Ligas, para vos dar este paso a un club tan grande como lo es River? ¿Qué te acerca al club millonario? ¿Fuiste compañero de alguno de los actuales jugadores en algún momento? Sí, sí, tuve algunos compañeros. ¿Quiénes? Pinola, Pochettino y la verdad que cada vez maduro decir que es un club grande, que va a pelear otra vez por todos, así que me llamó mucho eso y va a ser la idea pelear también y sumarme ahí. ¿Y en qué momento de tu carrera te llega a esta posibilidad? No, creo que me agarra en un momento excelente, estoy muy maduro, vengo con muchos partidos encima, así que espero poder ayudar un poco. ¿Tenía el famoso llamado de Gallardo? No, no existió nunca. Por eso dije antes que yo estaba al margen de todo, lo manejaron los clubes y mi representante. ¿Y no es la primera vez igualmente que River pone los ojos en vos? Sí, hubo pasado y no se dio por equimotivo, pero siempre al margen. Yo como dije, seguí entrenando hasta ayer en Argentino y estaba a la espera de lo que me avise mi representante. Elías, ¿entendés la bronca independiente? ¿O no te importa ese tema? No, sí, 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 porque estuvo por todo lado, por ahí se manejaron raro, tirando una noticia que por ahí no estaba confirmada. Yo la verdad que la decisión de ir a ir a River la tomo yo, pero en ningún momento me gustó que haya salido el título que irá a jugar independiente. Ahora, es cierto que las cosas cambian igual. Mirá cómo llegás hoy, haces una revisión y todos empezamos a preguntarte por distintas cuestiones y por ahí no tanto por lo futbolístico. ¿Esto también te vas a tener que empezar a adaptar quizás a la repercusión que tiene River? Sí, sí, obvio, obvio. Ya me dijeron, estaba atento, pero como dije antes, trato de mantenerlo al margen. Es algo que no lo venía manejando yo de verdad, yo no hablé con nadie. Lo manejó mi representante y nada, adaptándome también a todo esto. Elías, las características que vos podés ver de River, el modelo de juego que tiene, por cómo le gustan a los laterales mandar, digamos, vos creés que sos idóneo, ideal para ese estilo de juego también? Sí, me gusta, me gusta. Me gusta la idea. Espero, como dije antes, poder sumar con un granito de arena por lo menos. Y después a disposición de lo que me piden. Te quisieron muchos equipos grandes, fuiste uno de los jugadores más destacados del torneo anterior. ¿Cómo haces para mantener los pies sobre la tierra, para enfocarte en este nuevo desafío que es River, nada menos? Nada, como dije, me tengo al margen, soy de mirar pocos programas de fútbol. Sí me gusta mirar fútbol. Tengo una familia que me hace los días llevadero, así que trato de despejar de ese lado. ¿En qué momento de tu carrera llega este pase? Yo lo dije recién, excelente. Creo que estoy capacitado, vengo de jugar muchos partidos y nada, apoyar del lugar que me toque. ¿Jugar a Libertadores otra vez, esta vez con River? ¿Te ilusiona, te motiva? ¿Cuál es tu objetivo? Sí, es lindo, es lindo. Con Argentino la verdad que nos toca en octavo River. Por ahí sabíamos que en el grupo no habíamos hecho fuerte, nos tocó un gran rival, no pudimos pasar, se nos hizo muy complicado. Pero es lindo cuando agarrás el ritmo y jugás cada tres partidos, y jugás copa, y jugás el torneo, así que aspiramos otra vez a eso. ¿Qué te fue a aportar ser dirigido por Marcelo Gallardo? Creo que potenciar, creo que está claro que potencia a todos los jugadores que vienen. Vienen buenos jugadores y se van mejores, así que busco eso. ¿Elías, ya pudiste hablar con Marcelo Gallardo? No, no hablé con nadie. Estoy esperando firmar y ya reincorporarme al plantel y ver qué esperan. Una última, Elías, en mi parte, ¿con qué jugador se va a encontrar la gente, los hinchas de River y qué mensaje le podés dar a ellos? Soy un chico que le gusta atacar, que le gusta mucho ir a largo rival, y nada, me dé muchas ganas, soy un chico que por ahí va a todas las jugadas y deja la vida en cada partido.